Eres responsable cada vez que eres consciente de tu actuar y asumes tus compromisos frente a ti y los demás. Eres responsable cada vez que usas de manera adecuada el tapabocas, realizas lavado constante de tus manos. Si debes salir, tomas las medidas adecuadas y cumples el distanciamiento recomendado. Limpias y desinfectas constantemente las áreas donde permaneces y los elementos de uso frecuente. Evitas aglomeraciones y lugares con poca ventilación. Si te sientes indispuesto o con síntomas del COVID, permaneces en casa y si es necesario, pides atención médica. Hoy ASC te invita a que continúes con el compromiso de cuidarte y cuidar de los demás. Recuerda que es responsabilidad de todos.